¡Bienvenidos al mundo de Noddy! Noddy llega a casa Tessie está en el jardín Esta casa lo tiene todo Con el coche en el garaje a pasar la revisión Ahí viene el trenecito Está llegando a la estación ¡Pasajeros al tren! Con tus propias manos, ¡más divertido! ¡Es el mundo de Noddy! ¡Sí, sí, sí, Simba!